y ahora sí ya estamos en la recta final de polifónico pero en la sección que muchas y muchos disfrutamos que es la entrevista y contamos esta tarde con la presencia de una banda muy interesante quien ya recientemente tocó en el festival al lado de agrupaciones de talla internacional ellos son test ok bienvenidos al estudio de polifónico que gusto tenerlos aquí muchas gracias muchas gracias por la invitación a ver preséntense yo soy ricardo soy el baterista de test ok yo soy daniel soy vocalista y bajista de test ok hola yo soy alan soy vocalista y guitarrista de test ok oigan platíquenme están con todo este 2018 test ok que bueno hay que aclarar en su press kit viene que test ok significa aprobado donde salió el nombre de esta banda para empezar pues como lo dices buscábamos un nombre que fuera algo para empezar que fuera algo positivo porque ya es que luego existen nombres así que dicen que nombres destino no hay en los uruguayes que se llaman no te va a gustar y si posiblemente tiene que ver mucho el nombre entonces nosotros buscamos un buscábamos un nombre que que eso que que fuera de atracción de buena vibra entonces nos gustó la palabra test ok porque como decíamos significa aprobado entonces pues nosotros buscamos la aprobación de la gente entonces por eso nos gustó la la palabra test ok que digo que obviamente pudimos habernos puesto aprobado pero si se escucharía un poco raro en español por eso decidimos ponerlo en inglés ok y bueno fue aprobado por todos exactamente perfecto bien y ahora sí platíquenos vamos de lleno cómo fue esta experiencia de entrar al festival pues fue algo increíble para nosotros sobre todo porque pues en esta ocasión fue el público de cuernavaca de morelos quien nos escogió para poder estar ahí en el festival y bueno esto nos ha dado la oportunidad de pisar un escenario grandísimo con grandes bandas que además a lo largo de nuestra trayectoria hemos tenido la fortuna de tocar ya con varios de ellos ya muchos eran nuestros amigos entonces pues realmente vivimos un gran ambiente de nuevas experiencias y convivir con viejos amigos la pasamos muy bien la verdad ahora ya tenía una colaboración no con el baterista de pateón rococo no no es así no con el baterista de beta beta perdón así es bueno también es baterista de las víctimas sí fue justamente el último sencillo que es el que estamos promocionando ahorita que es obsesión y justamente él nos echó la mano ahí a grabar la batería porque bueno somos amigos ya desde hace un buen tiempo de hecho él ha estado presente en casi todas las grabaciones o creo que todas las grabaciones de los nuevos sencillos que hemos hecho y pues sí le dijimos como de qué onda hermano pues vamos a armar algo y se hizo y quedó una muy buena canción ahora han tocado estudios muy interesantes muy importantes que nos ya grabó camilo séptimo donde bueno artistas incluso zoe ha grabado no platíquenos más de dónde están metiéndole al sonido en más reciente estudio en el que estamos trabajando es en el submarino del aire es el estudio de alfonso andré el baterista de caifanes ahí hemos estado trabajando los últimos sencillos y la verdad pues nos sentimos muy bien ahí este hemos este logrado tener una conexión chida con con ese lugar pero como decías hemos estado también en estudio de otro tipo de estudios muy importantes hemos grabado en lucerna precisamente donde camilo séptimo este bandas como ruby tates este graban sus cosas ahí y de hecho el el primer estudio profesional al en el que grabamos que en el que grabamos nuestro primer disco se grabó en estudio 19 que es un estudio así súper importante digamos que es de los más importantes de latinoamérica porque pues ahí han pisado un sinfín de artistas y ahí graban y pues sí está desde un principio hemos apostado muchísimo por el proyecto creo que desde el momento en el que decidimos ponerle seriedad al proyecto decidimos que íbamos a ir a apostar todo no por por llegar a la gente y pues hacernos de su gusto ahora es una banda relativamente nueva finalmente llevan cuantos años cinco o seis cinco casi seis que están en la escena y hemos visto algunas bandas que son buenas pero lamentablemente no han dado no no le han metido esta continuidad creen que es constancia la clave o que es sí definitivamente nosotros nos hemos enfocado mucho en pues la estrategia que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer digo a veces nos fallan algunos tiempos lo que sea pero siempre intentamos estar trabajando y trabajando y trabajando porque pues realmente esto de tener una banda no es nada más de subo y acabo sino es estar afuera del escenario es estar practicando tu instrumento es estar haciendo llamadas mandando correos manejando redes muchísimas cosas que realmente se convierte esto en un trabajo de todos los días y creo que esa es la clave ahora hay algo que hacemos mucho enfasis aquí en polifónico y que reconocemos es que las bandas morelenses se apoyan y hay una hermandad que se nota y se respira en todo morelos no son cuernabaca cuáles son las bandas que ustedes disfrutan cuáles son las bandas que ustedes les gustan de morelos de morelos a mí me gusta en personal mucho una que se llama meteora ellos este de hecho somos amigos de hecho al principio a principios de la banda grabamos unas cosas con rafa el vocalista de esa agrupación y este personal a mí esa banda me gusta mucho si va a mí también me gusta bastante monogram creo que ellos y no será nada las primeras bandas que yo vi ya hace mucho tiempo y realmente me gusta mucho esa onda de monograma me peoré con que todos esos trae y me latió bastante oigan y platiquenme del vídeo obsesión cómo va donde lo puede ver la gente donde puede escuchar el sencillo del vídeo para que la gente esté tanto de donde escuchar la música de texto que bueno pues toda nuestra música la pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas digitales apple music spotify etcétera obviamente youtube y bueno nuestro último sencillo obsesión no es la excepción ya está en todas las plataformas busquen su vídeo en youtube nos pueden encontrar como texto que mx en absolutamente todas las redes sociales todo junto texto que mx sin guiones bajos nada que luego confundan a la gente así twitter facebook instagram así es en spotify estábamos nada más estamos nada más como texto que hay ok no claro en spotify ya les ponen de la banda oigan y el 6 de octubre también tocaron platiquen de este evento así es tocamos en el teatro campo que nos tocó otra vez tocar en casa dos fines de semana seguidos cosas que casi no solemos hacer siempre andamos tocando fuera de la ciudad y si estuvo muy padre mucho ido a la respuesta de la gente de cuernavaca nos gustó demasiado se llenó el lugar y estamos muy contentos de lo que pasó ahí compartimos escenario con bandas amigas de hecho el evento fue fue de amigos todas las bandas que se presentaron ruby tates salmerón toc y monte casino son bandas que nos hemos cruzado en el camino en toda esta trayectoria y aceptaron venir a con una vaca a la casa a conocernos acá a nuestra gente y la verdad es que con la que les quedó muy bien oigan y una manera de hacer comunidad es a través de la música los jóvenes que están entusiastas de hacer alguna agrupación una banda algún consejo que le den a las nuevas generaciones bueno ustedes son muy jóvenes pero a los que están empezando sí claro sí que trabajen que como sea adrián todos los días es estar trabajando de estar haciendo moviendo llamando tantas cosas que se hacen y que no se cansen de hacer las cosas y que además las hagan reales que lo que sienten en el corazón lo que creen que va a funcionar se haga eso es muy padre está muy chido eso entonces si es orgánico si es algo que les gusta hacer yo creo que se transmite a todo el público y eso eso está muy chido bueno pues algo más que quieran agregar que a su público que nos está viendo aquí en cornavaca una recomendación pues bueno un mensaje a sus fans que nos escuchen por supuesto y que estén pendientes de nuestras redes porque vienen fechas muy importantes también para nosotros todavía queda bastante del año y vamos a estar dándole duro hasta que se acabe el año entonces síganos en nuestras redes y estén pendientes de las nuevas fechas y por supuesto síguenos en spotify porque pronto viene un nuevo sencillo entonces no queremos que se lo pierdan y tienen que escuchar perfecto pues ellos son test ok muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de polifónico mi nombre es jose manuel cadena y la próxima semana nos escuchamos pero también nos vemos aquí a través del canal de morelos del instituto morelense de radio y televisión no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.